¡Fíganme a los muertos! ¡Cero A! ¡Escuchen, escuchen! ¡Suscríbete al canal! 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 cómo se llama mami viviana viviana de felicitaciones por vivir divina y la mami rosina déjame decir algo hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento de ricardo ford y él cantaba siempre esta canción de alguna u otra manera y a mí bueno me pasaba esto te escuchaba y se me venían imágenes de él que trabajó en este canal que tuvo su gran show en este canal y tenés algo que no sé qué es pero que haces que tu voz se penetre en cada uno de los que te escuchamos tenés una magia especial y estoy segura de que vas a triunfar y vas a llegar muy lejos te felicito gracias gracias lissandro estás llorando no te podés contener qué pasó lisa es la culpa es la culpa que te provocó llora por culpa lágrimas de bueno un minutito un minutito franquito realmente era el tema preferido de mi viejo pero de todos los artistas lo que veo en vos que decía rosita que veo en vos que penetra veo un artista porque con 11 años no podés cantar este tema como lo cantaste entendés porque para este tema hay que tener un una vida un camino transcurrido y vos me hiciste creer que tuviste ese camino transcurrido pues un tema que habla de de toda una vida del final de la carrera de un artista que lo interpretó increíblemente francis natri y en vos vi una mini pantoja vi una maría marta serralima vi una estela rabal vi la parte actoral de patricia sosa todas esas pero con un estilo totalmente diferente y con una voz única que te salió de las entrañas porque nada que ver esa voz cantada la voz de niña que tenés te felicito me conmoviste y tenés un futuro increíble sos una gran artista que hizo que compráramos este tema gracias señor director ariana bueno quiero agradecer a toda la producción también quiero mandarles un saludo a todos mis seguidores donde podemos seguir a verte en las redes sociales si en facebook ariana castillo bueno quiero agradecer quiero mandarle un saludito a toda la gente de santiago del estero que me está viendo a toda la gente de san pedro de musayán a toda la gente de mi pueblo lozada a todo córdoba y bueno a todos mis familias todos mis compañeros a pacu de alvelo que me está mirando es mejor amigo bueno y por supuesto a todos una genial la voy a acompañar yo a ariana como corresponde vení mi amor vení 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 como gran figura mirá 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 por acá esa escalera es tuya mi amor espera divina preciosa mirá 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 mi amor mi amor es tuyo mi amor es tuyo mío mi amor dice mi amor es tuyo mi amor es tuyo abe Влад ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Ay! ¡Estoy con el pan, nada más! ¡Acá vas a cortar la electricidad porque metiste una cuchilla y te puede quede sacrificada ¡Ah, bueno, no le importa! Hay algo que puede ir. ¿Cómo te puedo jugar? ¡Sacé el pan, Ricardo! ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¡Tocaste algo con el que choque! ¡Tocé lo que toqué ahí! Eso son que tienen que arreglarlo porque no pueden ser así. Con la mano. ¡Sacále! ¡Sacále! ¡Sinchifálo! No, no, no ¡Sacále con la mano! ¡Gordando!